Ya, para que la gente no entienda que es esto que están viendo aquí, weón Estas weas son tier lists de lo mejor a lo peor En este caso la S es lo mejor y la D es lo peor Miren, esto es como el 7 y esta wea es el 1, ¿ya? Y aquí tenemos nosotros galletas chilenas Así que lo que vamos a hacer es poner qué galleta es mejor y cuál es peor ¿Ya? ¿Se entiende? Yo creo que sí se entiende, weón ¿Se entiende o no se entiende? En el chat, por favor, ¿alguien entendió? Uy, acá, acá, acá no puedo sacar la chucha, cabrón ¿Qué galletas mejor y cuál es peor, conchetú? Para empezar, así miren, para empezar Yo voy a empezar con una Esta, ¿cierto? Aquí está, la tritón de naranja La tritón de naranja es la wea más rica que hay en este mundo Y el que diga lo contrario, vayas a la mierda Porque la tritón de naranja es la wea más rica que hay Porque la tritón de naranja, puta, qué rica Cuando le abrías así la tapita, te comí el La galleta de chocolate Después le pasáis Le pasáis con la lengua el naranja Y después La tritón de naranja va a tier 1 De una, ya miren Aquí personas me van a matar No, de verdad Gente me va a matar Aquí gente me va a matar Estas weas van en B Estas weas van en B De verdad No puedo creer que a gente le gusten esas weas de serranitas Serranitas No puedo creer que a gente le gusten esas weas Y eso, mira, es que no, mira No son No son malas, ¿cachai? Tampoco son como, eh Son más o menos, ¿cachai? Son, puta, si tengo 200 pesos me las compro Tampoco son como, oh, o sea, es que Mira, las prefiero antes que unas Que unas donuts, ¿cachai? Y no son un astritón de naranja, po, weas Son un B Un E E La serranita ¡Ah, puta, la cagué! Al mao de nuevo Ahí está Las serranitas son me Son malas las weas Son malas Mala, weas Son de limón Mala la wea Mátenme Funenme en Twitter Mala la wea Mala Continuemos Las todis Las todis Pero las todis Normales, wea Estas weas Las todis normales Las dejo en el me En el me Con las serranitas Culiadas malas, wea Las dejo en el me, wea Pero, pero Pero Las todis Con cobertura de chocolate Son una delicia Están junto A las tritón de naranja Y si alguien de verdad Me hizo lo contrario Se va baneado, wea Cuando le así Y después no, no Y ni que las comí Todavía no las comí, wea Así Como que las chupáis, wea Porque el chocolate Se te queda ahí ¡Oh, hermano! Son deliciosos Y aquí algo Que gente también me ha Gente tal vez Me haya matado O hay gente que estaba Que vaya a estar De acuerdo conmigo Estas weas de limón Son una mierda Esas weas de limón Valen pico, wea Son Son asquerosas, wea Estas weas son Malísimas Al igual que estas weas Son terrible Malas, wea Esa Están llenos de azúcar Mastico Y suena el azúcar, wea Eso a mí me carga Me carga, wea Que weas Tus gustos culeos Estas weas de mango También Mala las weas Pero tampoco tan malas Caché Como que Si le saco la tapa Le langüeteo el medio Y voto las Y voto la 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 Las tapas Ya Los puedo pasar Los puedo pasar La wea de mango Las voto Ya Los tabletón Los tabletón Son la wea Más rica Que hay ween Y el que diga La wea Contrario Ween Vaya a verse Al psicólogo Ween Porque los tabletones Son Una maravilla Ween Que me caes mal Mijo te ve Pero yo te detesto Le prohíbo verte No eres ningún aporte Para la sociedad Tu video Vale mierda No sé como eres Un youtuber Feo Culeo Señora Vaya a costarse Las morochas Amadas por muchos Odiadas por otros Para mi Mi primera paja Muchas gracias No están No están No están al nivel De las tritón De las toas De hecho Habrá tenido el tabletón Pero son ricas Las taas Las morochas Son como la colación De cada niño De todos los días De segundo básico Bueno ahí va con tu moracha Y nos falta el pendejo Culeo Me das Y te las roban todas Ya Esas Esas Son las morochas Las que ture así Y las chupáis Porque queréis sacarle el chocolate Después de morderla Se te deshace en la boca Y se te va para adentro Esas son las morochas Que hueá más rica Estas que no me acuerdo Como se llaman Las que están llenas de azúcar También Pero son ricas Son ricas Son ricas Pero les digo que No están Al nivel de las tritón De naranja Ni son tan Me van a hacer rarita Yo pondría Al nivel de la morocha Ahora Una maravilla también Las donuts de naranja Que hueá más rica A la S Que hueá más rica La negrita La negrita Que hacemos con la negrita La ponemos para arriba Puta que rica la negrita No se como puede haber algo tan rico en esta vida No se Me gusta la naranja culeo Me encanta Me encanta Algo que gente me puede matar Y gente que no Las nick Las nick ¿Vos más caes la nick? Y se te llenai Que hay todo cochino Que hay todo cochino ¿Cómo podéis comer una nick? Que hay todo cochino Me carga la nick Me carga la nick No No me gusta No me gusta No me gusta la nick No La que acabo de leer Las dindón Creo que se llamaban ¿Cierto? Dindón Dindón Las dindón Son Súper ricas Súper ricas No están al nivel de la negrita Pero son ricas Ah mira Mira Pero tenemos club social Esta weá Esta Mira Esta weá También Damascai Que hay todo cochino No tienen ni sabor Las weá Ahí En la C También Se lo merecen Ah mira Aquí hay cells Ah mira Las cells Están de jamón Ya Esta Esta Las dejo En la A Tampoco No están Al nivel Pero Las dejo ahí Las dejo ahí En la A Si Se lo merecen Oh Estas weá Son más malas Que la chucha Bueno Indiscutible El que le guste A ver ¿Puedo hacer zoom o no? Ah mira Si puedo hacer zoom Son malísimas Son malísimas De verdad que son malísimas Me entiende Oh Esta es yo Ante la comida caleta No me acuerdo sus nombres Pero son unas galletas Es que miren Estas galletas Tienen un dilema Esta Miren Esta galleta Es que miren No me acuerdo su nombre No sé si la han comido Estas dos Estas dos en realidad Esta galleta El dilema de esta galleta Es que Si tú Le sacáis la tapa Y le así Y te la comías así nomás Esta weá Va directamente acá Directamente ¿Cachai? Pero si la comías así Y como estamos hablando De la galleta en sí Ahí se va a tener que quedar Junto a la de vainilla También Listo Las tritón De mantequilla de maní Las tritón De mantequilla de maní ¿Saben dónde va Las tritón De mantequilla de maní? Al puro Conchetumare A la gente no le gusta A mí Mi primera paja Me encanta Las amo De corazón Las amo Las tritón De mantequilla de maní A mí me encanta Todo lo que sea Con mantequilla de maní Las tritón de mantequilla de maní Pa Para el primero Tier 1 Ronda relámpago Tritón Deliciosa En la A Listo Las fracks de venta Mala la weá En C Tenemos aquí Las fracks Esas de chocolate También Mala la weá Tenemos también Fracks de chocolate Mala la weá También que tenemos Fracks de chocolate Mala la weá Estas de fracks Mala la weá De fracks Fracks Esta una delicia Un manjar La dejamos en el A Tenemos ¿Qué más tenemos aquí? La Nick Esta Mala la weá Las mini tritón También Una delicia No, de hecho Y la pongo arriba ¿Sabéis por qué la pongo arriba? Porque arriba Arriba los cabros chicos Que iban esta weá Para su corazón Que río Las donuts de coco También Arriba Hermoso Delicioso Las donuts Pero las que no son De chocolate Las normal Las dejamos en A Las dejamos en A Obsesión Estas son Y las de menta Estas son Una Una maravilla Las dejamos en A Las donuts de chocolate blanco Ahí nomás Ahí nomás Las obsesión normales También Los dejo En el A ¿Sabéis que los dejo en el A? Los bombón Estas de bonobón También son Ah Una vez me dio diarrea Con esas weá En B ¿Qué tengo aquí? Las tritón dark Las tritón dark Son Una delicia Que merecen Ir en A Kugi 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 Las Kugi Yo las dejo en A Yo las dejo en A Las frac normales Las dejo aquí arriba Las chiquitas Las Selsi Estaba mala la weá Pésimo Esta weá de chirimoya También mala la weá ¿Qué tenemos aquí? De coco Mala la weá ¿Qué más tenemos aquí? Estas Estas de caramelo Mala la weá Mala la weá Las Gretel de chocolate blanco Me Me Las Selsi Estas Mala la weá ¿Qué más tenemos por ahí? Las Gretel de chocolate Y las de chocolate normal Las dejamos en A Para mí Las de Las de Las de Las de Las de frutilla Mala la weá Las de Toddy ¿Ven estas de Toddy? ¿Las ven? Me Reguleque Reguleque La galleta La galleta de vino La galleta de vino La indispensable galleta de vino Esta galleta Esta galleta de vino weá Esta galleta de vino La dejo En mes Ah Las galletas roclex Esa que tienen Chubi metis Incrustada weá Esta es un pedazo Mala weá Mala weá Mala Las dinosaurios Los dinosaurios Merecen Estar acá Acá Donde ni se vea Miren Primero Está Messi Dieguito Maradona Y aquí van Las dinosaurios Al inicio Las de soda Mala la weá Las cookie con Me Me Mátenme Mátenme Esas cookies Son malas Estas weás Estas weás Que vienen como De las de esa De las de señora También Mala la weá Las de Las de champaña Estas galletas De champaña Las dejo en mes En un mes Ah Estas de osito Esas es que las de chocolate Me gustan Las dejo en ar Pero Estas Las dejo en seco Ahora Estas las tritón de limón O no Las tritón de limón Miren Oye Miren Esa weá Esa weá La dejo al final Que weá Más mala Que más tenemos aquí Esta Ah Miren Todas esas galletas Que se ponen En los heladitos Para acá Para acá Mala Pésimas galletas Con los helados Bien ricas Pero para Mala Pero galletas Solas para comérselas Mala la weá Esta weá Las dejo Ahí en seco No Que weá Más mala Las chips Estas weá Saben que Estas weá Me gustan Puedo tener Estas weá Las dejo en A Esas chips A mi Me gustan Digan me gusto Pobre Lo que quieran Son ricas Misos No sé Que esa weá Ah No Si Cacho Esta Esta weá Va en A Esta weá Va en A En A Las de agua Las dejo ahí Ni se merecen Estar en el top Las galletas De mantequilla Sabes que las galletas De mantequilla Le ponen Le ponen Le ponen Esta Esta galleta Me Me Ah Las cariocas ¿No? Ya Aquí Las cariocas Ya Aquí las cariocas Se merecen Estar arriba Por respeto Y porque son Deliciosas Las cariocas Merecen Estar ahí Ahí Con Diego Maradona Y ahora La última galleta Porque la otra weá Ni se merece Porque ni la he probado Esa es mala la weá Que es de limón Esa es de Ah Esa Mala la weá Listo Tómenle foto Este es mi tier list De De las galletas chilenas Este es Tómenle foto Tómenle foto Tómenle foto Tómenle foto Tómenle foto